Barukashen, Hashem y Barukh. Les habla Morena Andasuta y esta clase tan especial de Kabbalah Kadosh, de Transmisión Recepción Sagrada, clase Relámpago, se le dedicó a todas las personas que en este momento están sufriendo dolor, sufrimientos intensos, pérdidas familiares, sientan solos, deprimidos, abandonados por la sociedad, por el mundo. Regresen a su centro corazón. Les voy a leer mi libro de oraciones, Misidur, Misidur HaKodesh, mi sagrado libro de oraciones. Y si voy a leer esta, para sanar a otros. Se hace silencio y se piensa en esa persona. La traducción Que sea, que sea, que sea concedido y que haya cambiado completamente vuestro cuerpo con salud y su alma también. Barukashen, Hashem y Barukh. Esta es una tefilah para los justos, los sadikins. Al chazadikin vahasilin vahal chachne honcha vijishrael. Aguit el ha-sekret vahaleno. Yikhemo nervachamecha zadona teluchene. Hacia los justos, los rectos. Hacia los piadosos, hacia los líderes de la juventud del pueblo de Israel. Hacia todos los escogidos sinceramente por los judíos y hacia todos ellos. Que las bondadosas misericordias sean derramadas. Adonai, nuestro geno, permítame estas buenas recompensas para todos los que confiamos en tu nombre. Y que el número de todos ellos sea bendecido. Bendecido eres, Adonai. Y el callado que mantiene vuestra rectitud. Amén. Y esta otra tefila. Amén. 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 Queremos que la verdad florezca desde la tierra, que la justicia descienda desde los cielos, que la fuerza de la gente florezca siempre, que tú nos envías continuamente la esperanza y nos envías bendiciones a ti. Adonai, la causa de la salvación que siempre florecerá. Amén. Amén. Esta tefilah se le llama la gran paz. Shinshalom. 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 Y esto es por el guardián de Israel. 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 No permitas que Israel perezca. Y a todos los que dicen Shema Israel, guardián de tu gente única, guarda el remanente de tu pueblo. No dejes que tu pueblo perezca. Y a aquellos que proclaman el nombre sagrado. Tu nombre sagrado. Baruk Ashen, Ashen y Baruk. Y finalmente, les voy a regalar esta tefilah para bendecir a todos los padres. Mi seberija. Mi seberija. Abol deino Abraham. Yisad. Yacob. Mi seberija y motejo. Sara. Rija. Rija. Leán. Leán. Verrachel. Esto va a decir en inglés primeramente y después en castellano. La traducción. Hermes. Rija. Más. Quedena. endido. A pautom допusión. Un deslito campaigns. Un deslito hacia el aufpayım. Un rate wo scoring. Un on Assistance. UnereMon Nossa. Un deslito García. Un en el Espíritu pie. Un wirdo solo con faltas. Un poder Ita limpa con feいたings. Un möchten de los santos. Un in compasencha los Heilandos. que el número uno bendiga a nuestras madres que el número uno bendiga a nuestros padres escucha nuestra oración escucha nuestro ruego escucha nuestra pregaria escucha nuestro rezo escucha nuestra oración escucha nuestra petición escucha nuestra pregaria y bendícenos bien bendecido por el poder de tu sanación bendecido por el poder de tu esperanza que el dolor y la soledad que nosotros sentamos sea despedido por el poder de tu amor barucashen ashen isbaru espero que el eterno las haya guiado con su ruhakhodesh y los hombres malachins los acompañen en este día de hoy y que los guarden su entrada y su salida observando el rostro agradable del eterno en sus corazones que los guardes de todo mal de este mundo y de otros mundos y que su entrada y su salida esté siempre llena de Shalom Baruch Hashem, Hashem y Baruch te pido ahora, oh Rey del Universo que sanes a todos los que busquen sanidad en este momento y que nos ayudes y nos proteges de todo mal de este mundo y otros mundos de toda enfermedad, de todo decreto negativo de todo principio dañino de toda inclinación maligna protégenos de todo ojo maligno y de toda lengua maligna de todo Ayin Harah, de todo Lashong Harah y de todo Yeses Harah oh Creador de los Universos Padre Creador de los Universos y en este momento voy a ofrecer una plegaria de sanación y aquellos que se sientan enfermos o tengan familiares, conocidos, allegados a ustedes que se sientan adoloridos reciban este canto el na refa na la eterno te ruego que la sanes el na refa na la 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 Baruch Hashem Hashem is Baruch Amen Hashem Baruch Hashem Hashem is Baruch Baruch Hashem Amén, ve, amén. Que el eterno reinó, reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén, ve, amén. Amén. El eterno rey fiel, el Melech Niamah, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch. El Shaddai, el león, Shaddai, Shomer, guardián, dal tot, las puertas, Israel, de Israel. Baruch Hashem, que nos acompañe siempre, en cada segundo, en nuestros corazones. Te imploro siempre. El Eterno, los Guadiloquíes siempre. Les habló Morena Nandazuta Baruch Hashem, Hashem y Baruch Amén, ve, amén